¡Hola cerquitos! ¿Qué tal estáis? Pues a ver, estamos con las tallas y os voy a explicar un par de cosas. De momento, el bicho este nos ha dicho que se ha ido al Ojo del Norte porque es muy peligroso el mapa y tal. Entonces lo encontramos aquí y aquí le podremos comprar a él unas hojitas que las necesitamos para desbloquear las tallas en el siguiente mapa. Que son estas tallas, estas hojas, perdón, son tres y esto si queréis, pues bueno, son recetas que podéis comprar para tenerlas. Pero lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? Es lo de arriba, son las hojas. Para dejarlo claro, cada día podéis coger tres hojas, ¿vale? Entonces solo podréis conseguir tres tallas en el mapa. Por eso ayer me puse un poco en plan, pues vaya puta mierda, pero bueno. También decir que con... ¡Ay! Me pica el ojo. Con las recetas, en el armero podemos crear... ¿Cómo la leche? ¿Dónde está? Aquí. Con la forja de armas y las recetas podemos crear los filos de ecos de Tengu. Al principio, como estaba un poco perdida con este logro, yo pensaba que necesitábamos la inscripción y los filos para conseguir más tallas. Por los rangos, porque yo vi los rangos estos y dije, no sé si es que son recompensas o lo necesito para buscar las tallas. Pero bueno, ahí los tengo y os explico dónde están. Bueno, la primera talla que podemos conseguir ya una vez dentro del mapa es detrás del gran árbol. Hay dos montañas, ¿vale? Pues en cada montañita hay dos tallas. Ah, y si no sabéis cómo llegar a este logro, porque habéis visto que yo, por ejemplo, sé que tenía ya dos cogidos, es que cuando ya hablamos con el Tengu en el vídeo anterior, el Tengu nos entregó uno, yo creo. Porque ahora estoy un poco perdida. Entonces nos contaría el que nos dio el Tengu más la talla esta, que como tenemos el material, sí que podemos conseguirla. Entonces tenemos el susurro y tenemos el grabado misterioso de pistola. Y el foco ahora os lo enseño. Lo que sí que voy a recalcar en el vídeo para que luego no haya problemas, ¿vale? Es que a partir del foco que os voy a enseñar, que esté aquí arriba, a partir de este os voy a enseñar las ubicaciones de dónde están todas las tallas. Pero no voy a saber qué arma representa qué talla. Porque como no me voy a esperar a tener las 17 hojas que necesitamos del Tengu, pues por lo menos vosotros podéis ir avanzando y encontrándolas así al tuntún. Bien, sí, ya sé que es un poco putada, que es mejor saber qué arma es cada talla, dónde buscarla, si os hace falta, qué habéis cogido y tal. Voy a subir este vídeo porque me habéis preguntado muchos que dónde están las tallas, que dónde se encuentran. Casi todas están en sitios altos. Lo que no os voy a decir es dónde está cada talla de qué rango. Entonces, con el tiempo, sí que haremos un vídeo y pondremos la explicación de, mira, pues rango 1, 1, rango 1, 2, rango 1, 3 de las que haya. Rango 2, 1 y dónde están y tal. Así que bueno, si no hay más, pues seguimos, que ya estábamos esperando a Inhold y vamos a continuar. Bueno, como tengo varias hojitas, sí que me van a salir a mí señaladas. A ver, es que por desgracia con mi cuenta no tengo las pets voladoras. Con la cuenta de mi pareja sí, pero con esta pues no. Así que tengo que ir con el saltarín. Vale. Arriba. Que ahí al fondo tenemos otra. Bueno, pues aquí hemos conseguido la maza. Estoy sin las gafas y no veo. Pone maza, ¿no? Vale, pues continuamos. A ver si me acuerdo dónde estaba la siguiente. No creo que fuese aquí atrás. Es que ya os digo que estoy súper perdida. Aquí había visto algo, pero no me acuerdo el qué exactamente. Entonces, dejarme que vaya un momentito a mirarlo. Ah, no, era un dispositivo de estos. No. Pues nos vamos a ir donde está la cascada. Y arriba en la cascada tiene que haber otra talla. Aunque a lo mejor más cerca, antes de la cascada había otra. Bueno, vamos a ver. O sea, si me des un segundo, que me ubique un momento. Vale, esta es la torre y justo encima teníamos la del foco, ¿no? Vale, no. Estábamos donde habíamos estado al principio. Lo que pasa es que desde esta montaña podemos planear a la siguiente, que es donde hay otra talla. Pero vamos a dejar que Inholt coja la talla porque él no... Parecía que no la tenía. Sí. ¿Ya estás? Bien. Pues justo delante tenemos la siguiente. La siento estas vueltas, ¿eh? Luego intentaré por lo menos editar el vídeo y que quede bonito. Bien, con esta conseguimos... El grabado misterioso del rifle. Así que perfecto. Bien, hemos hecho una vuelta y nos hemos ido al fuerte desafío desde donde estábamos. Y aquí veis la cascada. Pues arriba tenemos la siguiente talla, como había dicho antes. Entonces subimos. Lo que no sé es si me quedan hojas para conseguir esta talla. Bueno, ahora lo vamos a ver. Y si no tengo hojas y no sé cuál es, bueno, por lo menos sabéis dónde está. A ver, por favor, que me queden hojas, que me queden hojas. ¡Ay, no tengo los! ¡Mierda! Pues nada, ya sabéis que una de las tallas que necesitamos está en la cascada. Pues nada. De la cascada lo que vamos a hacer es irnos hacia la zona congelada, donde está el puente tocho ese grande. A ver, espera que Enjol coja la talla. Y nos vamos. Vale, nos vamos a ir... Hice un corte. Pero bueno, ya os dije dónde teníamos que ir, que es justo donde está la zona congelada. Que veremos un puente. Vale, el puente lo tenemos ahí delante. Y la montaña tiene que estar... Esta no es. Pero quiero saber dónde estoy más o menos para... Para ver dónde me encuentro. Vale, todo esto es la zona congelada, ¿no? O sea, la zona de nieve. Bien. La montaña donde tenemos que ir es justo la que tenemos ahí delante. Con toda aquella maleza. Voy a intentar llegar planeando. Y sí, sí. Algún día me sacaré las monturas de vuelo. Lo prometo. Pero es que me da mucha pereza hacer la historia. Lo siento. ¿Llego, llego, llego? Sí, llego. Vale. ¿Dónde está? Ah, vale. Lo veo por encima de mi cabeza volando. Estaría guay, ¿no? Que pudiésemos ir dos personas en un dragón. Sí, una se ahorra de... De tener que sacarse nada. Uy, que me choco. Vale. Aquí tenemos la siguiente talla. Y como no tengo las hojas del Tengu. Pues no sé cuál es. Pero ya sabéis también que se encuentra aquí. Bien. De esta talla nos vamos a ir... Otra vez hacia el otro lado. Para allí. Porque tenemos otra. Venga, que como hoy he cogido tres papelitos... Vamos a ver qué nos toca. Ahora sí. El del mandoble. Muy bien. Bien. El siguiente se encuentra más o menos por esta zona de la aldea. Pero primero tengo que subir. A ver. Hay que decir que este mapa es precioso para ir con el escama celeste. Porque ahorra mucho tiempo. Me tenía que haber cogido la otra cuenta que sí que es lo tengo. Pero bueno. Ya que esté con esta, tampoco me voy a... A volver loca cambiándome de cuentas. Así. Aquí. Es que en mis tiempos se hacía todo a mano. No hacía falta tener monturas ni puñetas. A ver. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Allí. Es que vamos a subirme aquí a ver si lo veo. Por ahí no era. Ah, vale. Ahí lo tenemos. Aquí está la otra talla. Por aquí. ¿Dónde está el punto de vista? ¿Dónde está? Ah, este es. Bien. Vamos a ver cuál es. Vamos a aprovechar que me quedan dos papelitos del Tengu. Para ver cuál es. Ah, vale. Arco corto. Bueno, charquitos. Continuamos. De donde estábamos nos tenemos que venir justo a donde está el puente. Y delante tenemos la siguiente talla. Lo que pasa es que tenéis que subir con paciencia porque está bastante alto. Yo me tengo que rodear un poco la montaña y por eso he hecho el corte. Pero es muy fácil. Mira, esta es la daga. Es muy fácil la ubicación, ¿vale? Justo tenemos el puente delante. Y la talla está aquí. Es bastante sencillo ubicarse. ¿Veis? El punto de interés lo tenemos justo debajo. Y ahora vamos a esa montaña donde está el punto de vista porque tenemos la siguiente talla. Lo que creo que es que me he quedado sin las hojas de Tengu. Pero bueno, os enseño dónde está la ubicación y ya está. Y ya me diréis vosotros cuál es. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, estamos aquí Y la siguiente es en la punta del mapa Para allí ¡No! 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 ¡No te caigas! Bueno, da igual No ha pasado nada ¡Que me escurro! ¡Que me escurro! Por aquí Lo bueno es que como casi todas las tallas están así en línea Es muy fácil saber dónde se encuentran No tienes que armarte un cacao para saber dónde están Bueno, vamos siguiendo lo que es la curva del mapa Y las encontramos Muy bien Hacemos punto de ruta Y vamos a ir Al puerto En esta zona de aquí tenemos unas cuantas Así que nos ponemos en marcha Tenemos una muy pegada a los pies O sea que no hace falta ni trepar ni nada si vamos por aquí De hecho creo que esta es una de las más sencillas que pueda haber ¿No? Porque es que encima la tenemos ahí Hace falta dar saltitos ¡Eh! 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 ¡No! ¡No me pegues a Petunia! A ver Y sí Algún día pondré los comandos de las pets En alguna tecla o algo Pero de momento como no es algo que me preocupe demasiado Lo puedo hacer cliqueando Pues ya Mira Aquí tenemos la siguiente Ya es una pena, ¿verdad? Que no tenga las hojas del Tengu para saber cuál es Pero bueno ¡Qué remedio! Por lo menos ya sabéis dónde está Decirme cuál es, por Dios Bien Seguimos con la siguiente Que está en la montaña que tenemos delante Si vamos por donde yo voy No hace falta que uséis ni el escama celeste ni nada Podemos ir planeando Por aquí Y allí arriba lo tenemos ¡Uy! ¿Por qué me pegas? ¡Bicho! Ahora estoy en combate Bueno, vamos a esperar a que salgamos de combate Para poder subir a... A por la talla ¡Arriba! Bien Pues aquí tenemos la siguiente Y sí, me lo estoy pensando Cuando tenga todas las páginas del Tengu Sicaré otro vídeo Con la enumeración Sí Porque es que si no... A ver Es muy sencillo seguir los pasos Y saber dónde puedes encontrarlas ¿Vale? Porque pese a todo Ya lo he dicho Sigue un patrón Pero... Claro, si vosotros Habéis cogido el Tuntún Y no sabéis cuál os falta O dónde podría encontrarse Y tenéis varias que os faltan Sí que estaría bien decir Oye, mira Pues esta es la rango tal pascual En eso sí que tenéis razón Bien Tenemos que ir allí La cosa es que tengo que rodear un poco Para llegar bien ¡Gracias! 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 A ver si por lo menos puedo llegar aquí Y con el conejo Saltar Estaba con centra para hablar Aquí Más o menos Aquí arriba Vale Pues Ya en teoría Solo nos quedan dos tallas O sea que ya estamos acabando el vídeo Para la siguiente Vamos a hacer punto de ruta Y vamos a esta zona de aquí Del mirador A ver Vamos a seguir por aquí No tendrá que estar muy lejos ya Estás ahí, ¿no? Sí Aquí está Que no me pegues ¡Bicho! Bien Os voy a enseñar el mapa Para que veáis donde se encuentra Y ya solo nos queda Una más Y ya estaríamos Vale Vale Para la siguiente Tenemos que ir A esta zona De aquí Más o menos Digo más o menos Porque no recuerdo muy bien Dónde estaba Sé que había una cascada Pero ya O sea Pasé cerca Pero no No me acuerdo muy bien De dónde estaba Así que vamos a ir a buscarla Espera Que es para allá No me acuerdo muy bien No me acuerdo muy bien Nos vemos ¡Gracias! ¿No está por aquí? Pues no tiene que andar muy lejos Porque la vi Y además que la vi bastante cerca de la cascada ¡Mírala! Ahí está Pues nada, charquitos con esta Ya hemos acabado el vídeo Ya creo que son las 17 tallas Si falta alguna me lo decís, ¿vale? Y ya próximamente Pues cuando ya tenga todas las hojas del Tengu Repito Pues haré el vídeo numerado Así que muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!